Este viernes vamos a hacer una muestra que se llama Prometeo y el fuego sagrado. Por supuesto que todo esto está relacionado con la leyenda griega. Vamos a ver el profesor José Contreras, que él es el que va a dar la charla, qué enfoque le da desde el punto de vista de la teosofía. Pero inauguramos la temporada con esa charla, Prometeo y el fuego sagrado. El padre del donante de este edificio fue don Miguel Tornambé. Y él, desde el año 16 en adelante, siempre perteneció a la sociedad teosófica, un pensamiento oriental que no estaba muy en boga en la zona y que él lo tuvo hasta su muerte. Entonces, un poco en homenaje también a su postura espiritual, digamos, y filosófica. Respecto de eso, hemos decidido hacer esas charlas con la sociedad teosófica, que estaba muy interesada. Va a ser este viernes, 22, a las 18 horas, en la sede del Tornambé, Centro de Creación del Museo de Artes Visuales, que está en la Avenida Libertador, Casi Matías Zavallas. Así que están todos invitados. Es totalmente gratuita y es libre la entrada. El tema básicamente es sobre el mito de Prometeo, ¿no? El mito de Prometeo tiene muchas implicancias. En mi caso, yo me especializo en la mitología, la mitología universal, no solamente la occidental, sino la oriental. El tema de Prometeo tiene que ver con la rebeldía, ¿no? El fuego sagrado es el fuego de la inteligencia. Entonces, un poco la conferencia va a tratar sobre ese tema. De qué manera, mitológicamente, los dioses roban el fuego, ese fuego que es inteligencia, sabiduría, tecnología, todo lo que va a implicar el avance en nuestra cultura, básicamente. ¿Quiénes pueden asistir a esta charla? ¿Quiénes pueden participar? Todo el público en general, inclusive los chicos. Es bueno que los chicos conozcan sobre los mitos. En una época donde se lee poco, es bueno que se sepan, ellas se interioricen sobre la mitología. Porque son modelos, ¿no? Son modelos que en definitiva están dentro del ser humano. Más allá que a los dioses lo veamos y las diosas lo veamos fuera, en realidad es algo que está dentro de nosotros mismos. Esa es la gran particularidad del ingenio, ¿no? De toda la cultura griega, han hecho de los mitos una psicología. Más allá que no, 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 no Gracias.